Es como desalazado, ojalá quiero que me diga si es que yo te he exaltado y por eso es la razón que yo me responde Si te he exaltado, quiero que me lo diga si no me lo diga y no me moriría en el cielo si te he exaltado, quiero que me lo diga si no me lo diga si no me lo diga y no me volví ¡Súbete! ¡La Maquilla! ¡Gracias!